Hola, soy Lourdes Miranda y en este video te voy a mostrar cómo configurar la plataforma de Tinkorswim. Para eso voy a abrir primero. Voy a hacer clic en el icono de Tinkorswim, me está pidiendo acceso, le digo que... y me aparece esta ventana donde debo ingresar mi username y mi password. Ingreso los dos datos y hago clic en OK. Antes de hacer clic OK, les debo mostrar esta parte donde dice Live Training y Paper Money. Live Training es para usar la plataforma cuando tú tienes cuenta con Tinkorswim y Paper... perdón, cuando tienes cuenta para comprar y vender, una cuenta real. Y Paper Money es para practicar nada más. Ellos te dan una cantidad de dinero para que tú estés comprando y vendiendo en una cuenta de práctica. Digamos de mentirita. OK, una vez dicho esto, hago clic OK. Se está cargando, debo esperar unos segundos para que termine de cargar. Y... bueno, se me apareció en otra pantalla. Voy a traerla a esta donde estoy grabando. OK, en un segundo. OK, aquí la estoy... la voy a ajustar a esta. Como pueden ver, aquí tengo 2, 4, 6, 8 pequeñas pantallas y esas las seleccioné en este gris que pueden ver aquí. Solo se hace clic, se abre y aquí se seleccionan las pantallas. Aquí fue donde yo seleccioné estas 8, pero en este momento la voy a dejar en 4, en 6 para que miren cómo se configura. Aquí están 6. Ahora le voy a decir 4. Ahí están 4. Ahora en 2. Se mira así. Y por último lo dejo en 1. OK, aquí está toda la pantalla en una sola... para una sola compañía, en una sola ventana. Si hago clic en esta pequeña flechita azul, se me va a aparecer otra ventana donde puedo mirar noticias, ya sea en televisión o escritas. También puedo mirar una watchlist donde tengo compañías que ingresé para darle seguimiento o simplemente para tenerlas ahí. Voy a hacer clic aquí en esta esquina de arriba de la izquierda. Y esto es... aquí tengo mis watchlists. Como pueden ver, todas esas compañías que casi las tengo todas. Bueno, y si le hago clic en esta flechita de la... hay dos flechitas, una que apunta a la izquierda y otra a la derecha. Voy a hacer clic a la derecha y me aparecen otras... otros portafolios que tengo. O otras watchlists. Aquí tengo las industrias. Voy a ir hacia arriba. Tengo varias... bastantes compañías, incluyendo el Spire, las industrias y otras más como Apple, Google, muchas otras. La mayoría son compañías que ya conozco. Bueno, una vez que miramos esto, hago clic aquí donde dice Live News y aquí me muestra Noticias. Si las queremos mirar, solo hacemos clic sobre la noticia. Ahora si hago clic en esta flechita que apunta hacia abajo, vuelvo a regresar. Pero si quiero ver noticias en televisión, hago clic aquí donde dice Gadget y selecciono donde dice CNBC Live News. Nada más dice CNBC Live TV. Y aquí se aparece la pantalla de la televisión. Solo debo hacer clic en el icon pequeño para que se active. Ahí se está activando. Como pueden ver, esa siempre es una pantalla pequeña. La puedo hacer para mí. Y aquí se puede ajustar todo lo que ustedes gusten ajustar. Es cuestión de explorarla. Bueno, la voy a pausar para seguirles mostrando en esta parte. En esta parte aquí pueden mirar diferentes tiempos. Ahí está a un minuto que es el día de hoy. Esta es la compañía de Ford el día de hoy. Un minuto, cinco minutos. A cinco, diez. Aquí tiene treinta, una hora, cuatro horas, un día, una semana, un mes. Y si hacen clic aquí donde está la pequeña gráfica, pueden seleccionar intraday, today y a un minuto, dos minutos, tres minutos. Tiene bastantes, muchísimos diferentes tiempos que se pueden seleccionar. Así que seleccionen el que gusten. Aquí donde dice tics, digamos que yo selecciono 133 tics. Eso significa que cada 133 órdenes se va a formar un kendo. Como les digo, ustedes pueden seleccionar cualquier tiempo. También tiene para si gustan mirarla en daily, que es diariamente, digamos un mes diariamente. O un mes cada día, dos días, tres días, cuatro días, una semana. Le voy a seleccionar un mes diariamente. Y ahí la pueden ver a Ford por un mes. Ahora, en esta pequeña, en el primer cuadrito, que es una pequeña herramienta, se mira ahí. Aquí es donde pueden encontrar todos los estudios, como el Moving Average, el MACD, el RCI. Por ejemplo, aquí está el Moving Average, dos líneas. Aquí se encuentran la mayoría de estudios que existen. Usualmente uno usa el MACD, el RCI, el Moving Average. Y se puede configurar a su criterio. Cada inversionista tiene diferente criterio. Así que ustedes seleccionan aquí los Moving Average o los estudios que gusten. Y una vez que lo seleccionan, por ejemplo, en mi caso, voy a seleccionar ahorita Moving Average to Line, que ya lo tengo, les voy a mostrar. Es este. Estas dos líneas es el Moving Average de dos líneas. Voy a seleccionarlo nuevamente y se me va a aparecer doble. Se selecciona, se hace clic en Add Study aquí abajito, Add, y hace clic en OK. Y como pueden ver, aquí me apareció. Bueno, así es como se agregan los estudios. Y si hacen clic aquí donde está la herramienta, hacen clic en Appearance y aquí se seleccionan los kiendos. Como, qué color queremos el background, que viene siendo aquí el fondo. A ver aquí, aquí se seleccionan los fondos, por ejemplo. Así se me aparecería acá, hago clic en OK y se formó en blanco. Ahora nuevamente voy a Appearance y aquí dice, si hacemos clic aquí, tenemos si queremos ver el precio en kiendos, en barras, en varios otros, en línea, en área. O sea, yo lo tengo en kiendos, que es como se mira aquí en esta área blanca. Y aquí nos presenta varios colores como nosotros queramos mirar, el color que queramos mirar de los kiendos. En mi caso yo lo tengo en rojo, perdón, en verde cuando sube y en rojo cuando baja. Y los doges los tengo en este color, que es un color gris. Este viene siendo lo mismo, qué color queremos los kiendos cuando suben, qué color queremos los kiendos cuando bajan. Ahora, en esta parte es el curso, me está diciendo que cómo quiero que se presente el curso. Aquí lo tengo configurado en Krauss. Krauss significa que cuando, ahorita les voy a mostrar cuando vaya, cuando lo cierre esta, porque si no, no me deja hacer otra cosa. Ok, ahora voy a cambiar el background como lo tenía a color azul. Y hago clic en ok. Y ya está nuevamente. Estas dos líneas que se cruzan donde está el pequeño lápiz es el cursor que les mencioné. Ahora les quiero mostrar dónde se trazan estas líneas. Por ejemplo, estas líneas verdes, ahorita las voy a remover. Hago right click y aquí dice Delay All Drawings. Se van a remover, hago clic Yet y ya no están. Igualmente para trazarlas. Ahorita, yo ya lo tengo programado para trazar líneas. Pero, si lo queremos programar, solo hacemos clic aquí arriba a la derecha donde dice Drawing. Y hice clic aquí donde dice, en este, que es Trend Line. Se hace clic ahí y ya se pueden trazar líneas. Las líneas siempre serán de derecha a izquierda. Por ejemplo, quiero trazar el low que tiene en este momento. Hago doble clic y ya está. Ahora, la voy a seleccionar a Daily. Aquí está. La línea que tracé, también puedo trazar otra línea de derecha a izquierda. Igual, y para removerlas, clic derecho y Delay All Drawings. Y eso sería todo. Bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Espero haberles ayudado. También les quiero mostrar un poquito. Aquí arriba se muestran los... El símbolo de la compañía. En esta parte es donde van a ingresar siempre el símbolo. Ya me iba a ir y todavía no les mostraba esto. Aquí siempre se muestra el símbolo. Esta es la compañía de General Electric. Aquí tengo la de Alcoa. La de Apple. Como pueden ver, aquí se mira el símbolo. Aquí nos muestra la fecha, pero es la fecha donde estoy cruzando las líneas. Es la fecha de este día que viene siendo el 4 de noviembre. Y aquí me da la hora, el high que tuvo, el precio más alto que tuvo ese día, el precio más bajo que tuvo ese día. A como cerró. Y aquí me está diciendo los Moving Average que estoy usando. Me está diciendo que lo estoy usando doble porque lo volví a configurar, pero ahorita lo voy a remover uno. Ok, creo que eso sería todo lo que les voy a mostrar en este video. Y en el próximo video, miro qué más puedo mostrarles que les pueda ayudar. Yo soy Lourdes Miranda. Que estén bien. Hasta luego.